¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos de viaje 8 horas de viaje con Mario Primero vamos a ir a recoger a nuestro primo Kevin Ahorita se los presentamos No sé si tenga novio, si no tiene novio Pues ahí lo ponemos en lista para recibir una se postula Está guapo mi primo Es carismático, pero es muy serio Bueno, ya ahorita les enseñamos Ya nos vamos Nada más venimos nosotros, mi primo y pues Mario No viene mi hermana Nani, gracias a Dios Si estás viendo esto hermana, no es cierto Estoy jugando Amigos, ya llegó mi primo Kevin Es él Él es de Dubái Ahorita me recogieron, no me voy a ir de hecho Sí Voy a ver ahorita Y Kevin, ¿tienes novia? No Entonces está disponible para todas de ustedes Nuestro público es entre 5 a 10 años ¿Te interesa? Es que me gustan más de... De 4 Bueno, ni modo Vamos a ir con nuestros tíos favoritos Chris y Jel Mi tío Chris y mi tía Jen Y mi tío René también es mi tío favorito Y mi tío Jorge No, él no No te creas tío Jorge, te quiero mucho Pero no eres mi favorito Lo siento Yo soy sincera Mi tío Jorge, mi tío Chris y mi tío René A ver, si tienes que escoger a uno ¿Cuál escoges? A uno Hay que ver Ya pasamos a Macale ¿Cuánto nos falta, Juan? ¿Eh? Un buen Un buen Pero ya estamos en Estados Unidos Que es lo bueno Y aquí nos ayudó a este hombre A hablar inglés En verdad fui yo Yo fui la que les ayudó Porque yo estudié Con el teacher Armando Feliza Yes Ya No, yo le estoy diciendo Pa, que el permiso Pa, que te estaciones allá Y luego No, no, no Nadie me pela en esta familia Nadie Viene otra persona Y esa persona ¿Qué opinas, Kevin? ¿Qué opinas, Kevin? Que deberías de prestarme a Mario Para llegar allá No Todos se enamoran de Mario Ya se hizo de noche, amigos Vamos a comer, cenar Ya son las 6 de la tarde Ya está muy oscuro Pero vamos al Guaraburger Ahorita les enseñamos Lo que vamos a comer, cenar Ya agarramos mesa Traemos el cubrebocas Porque pues Hay que cuidarnos Aquí está Dafne Junto con Mario Hello, girls Se van a sentar En una mesa diferente Porque pues ellos Son pareja Y no quieren estar Junto con nosotros Ya fuimos por nuestras bebidas ¡Y! ¡Sorpresa! Mario agarró Coco Ya nos llegó la comida Como pueden ver Estoy repartiendo Lo que es Las papas Apenas voy En mi tercera mordida Y vean ya Mario ya se acabó Esa hamburguesa Junto a mí Al día siguiente Ayer llegamos Y llegamos a dormir Nos quedamos bien tarde Pero ya es el día Ya nos estamos arreglando Porque ahorita nos vamos a ir A las tiendas Ya vamos a desayunar Mi mamá hizo tacos de huevito Y con los que nos estamos quedando Es con mi tío Chris Se está escondiendo Para no salir en la pantalla Pero aquí andamos en su casa Principalmente venimos aquí a Houston Para comprar los regalos De Navidad Porque no los tenemos Llegamos a una tienda Donde venden cosas para el cuarto Porque la verdad Que nos estamos cambiando de casa Y vean Esta tienda La he visto en internet Porque yo puse en mi historia De que recomiendenme Tiendas o páginas Para comprar cosas para el cuarto Y me dijeron Cosía me queda verdad Estamos en busca de un carrito Tipo como ese En blanco Y con rueditas Yo lo vi en Pinterest Y venía que lo vendían En la página de Ikea Ikea Entonces lo vamos a buscar Sígueme los buenos Hola Entonces esta es mi crew Man, tú sabes lo que estoy hablando Gojita O sea, como YouTube gringo Estás muy obsesionado con los perros Sí, me gusta los perros A la gente inmobiliaria Que habla un poquito español Miren Esta sería la cocina Como pueden ver Parece ruso Les prometo que esto se quita Yo no lo dibujé ¿Seguro? No me tengo plumas yo Bueno amigos Ahora Dafne Va a ser la agente inmobiliaria Ok Y Melissa va a ser la clienta Vamos a tratar de venderle Esta sala tan bonita Con mi iPad fake Agente inmobiliaria Con Dafne Jimenez J.M. Hola, mucho gusto ¿Cómo te llamas? Mucho gusto Me llamo Piloneta Es tu nombre Siéntate Toma, siéntate Empezamos mal Buscas una sala ¿Me lo prestas? No Esta no se toca Tócame todo O menos eso Ok Y dijiste todo Que buscas una sala Que se vea acogedora Que se vea muy sencilla Me encanta que sea acogedora Acogedora En ese momento Odalis entendió Que no estaba buscando una sala Estaban buscando criminales Vean este objeto inteligente Gracias Guau ¿Vieron? Tú también Tú también Tú eres más inteligente Guau Qué diva te ves ¿Abre una vuelta? Soy el dibujo Eres el de El de Argentina El de Argentina Por Dios A Dafne le gustó El mueble que mostramos Pero Que al final no Que porque Vamos a ir a más tiendas Ya salimos de la tienda Y ahora vamos al mall Está lloviendo Y está haciendo mucho frío Mira me Ya se le congelaron Los huevillos Ya llegamos al mall Aquí huele a dinero A que Cuesta mucho las cosas Por eso solo estamos viendo Oh my god Está bien grandota Y bien bonita Miren Qué guapo Sabían que a Kylo Le pusimos Kylo Por él En Star Wars Llegamos a este lugar En donde venden Velas Perfumes Aromatizantes El paraíso del olor Aquí huele bien rico Aquí están las velas Meli está buscando una vela Para Nani Esto es un secreto Pero Nani me tocó de intercambio En intercambio Pueden gastar solo cuánto Y me había tocado En los 500 pesos Me había tocado La otra vez Nani de intercambio Me tocó mi mamá Yo miento A mí me tocó Oigan miren las pantunflas Vamos a ver cuánto cuestan Las pantunflas Cuestan 50 dólares Y dije No Con eso me puedo comprar Otras cosas Por eso dicen que los de Monterrey Somos bien codos Porque no queremos Comprar cosas caras O bueno Yo soy que a mí no me gusta Comprar cosas caras A menos que sea algo Que yo quiera mucho Dabney sí Dabney sí es más de Ok lo compro Digo sí Ya sé que eres gringa Sí Ya nos vamos a ir del mall Porque pues todo está bien caro Y pues solo vamos a ir a una tienda Que Dabney quiere ir La enamorada Llegamos a Sara Qué bonito vestido Pero no me va a quedar También grandes Ya llegamos al Ross Y estamos viendo Que vamos a comprar Miren Yo quería unos así Qué bonitos ¿Cuánto cuestan? Porque Yo sí me fijo en el precio Sí me quedaron Y cuestan 50 dólares Yo había visto unos Allá en México 5 mil pesos Están locos A la sección de hombres Sí o qué Sí Vamos a conseguirle Ropa de mi novio Bueno no encontramos Algo bueno Para mi novio Para mí Para ti O sea Pants O para ella Ah sí Y ahora Estamos en la sección de hombres En la sección de juguetes Porque estamos viendo Qué regalarle a Amanda Ivana Y Juanito Ya tenemos el regalo de Ivana Aquí lo tenemos Estoy viendo los juguetes De los niños Y no sé qué regalarle A mis sobrinos O sea se me hace muy difícil Y más con Juanito O sea Juanito Ya es un niño grande Pero a la vez está chiquito Creen que ya sea de grandes Que me interese más Comprar cosas para la casa Que comprarme ropa Miren estos portavasos Bien finos O estos así de madera Estos están bonitos Ay pero ni se usan Los portavasos Ya llevo un chorro de cosas Quiero que vean el vestido Está muy bonito Pero quiero que vean el carro Y todo son puros regalos Y cosas para la casa Nada para mí La niña está triste Vinimos a otra tienda Porque no encontramos casi nada Más que yo una chaqueta Y los regalos de los niños Mario tiene un sombrero Sí Ok Y ya encontramos varias cosas Wow Yo encontré una hoodie De Hello Kitty Mira graban Vean Qué bonito está Está muy bonito Entonces me lo voy a llevar También ya tengo regalos Para mi madre Para Meli también ya vi regalo Yo también Sí porque como somos esposos Sí Van a ser regalos De nosotros para el mundo Miren por ejemplo Daphne le va a comprar Esta bolsa a su mamá Y yo lo que voy a hacer Es comprarle Esta cartera La cartera Muy bonito Y así combinan Son del mismo color Mi papá ya hasta encontró Cosas para él Pero no nos compra nada A nosotras Oye yo no tengo la culpa Ustedes parecen Me compras algo de guess Ya no encuentro nada De guess Pues Agues Y tú man ¿Qué te has comprado? Nada 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 Ahora estamos en Converse Miren me gustaron estos Estos cafecitos De 65 Me va a salir en 32 O algo así También me gustaron estos rosas Me llevo los dos No sé Amigos tuve una grandiosa idea Miren Me voy a comprar negros así Y unos blancos así Y luego en un pie Me voy a poner de un color Y en otro pie de otro color O después me los pongo Todos negros O todos blancos ¿Qué les parece mi idea? Pues Daphne se compró una vela Porque le dije Pero si usas velas O sea ¿Para qué la compras? Yo sí Para los que me conocen Yo siempre uso velas Pero sí O sea ya Mira vamos a ir a la casa Y vas a ver la vela Que está bien No vaquita Bueno y se compró una vela Una velota Pero huele rico Huele muy rico Y está bonita Está grande O sea miren Pon tu mano Porque yo tengo una manota Tú no O sea está grande Bueno Ahora sí Ya acabamos de comprar Y luego los regalos Y después ya nos gastamos En lo que sea para nosotros Sí porque Daphne se estresó Dijo Es que no quiero que digan Ay A Mario sí le conseguiste A Mario sí le conseguiste Yo no sé que me va a regalar Todavía yo no sé Pero ya lo tiene Y ella no quería que dijeran Ay a Mario se lo conseguiste Rápido a nosotros No Entonces yo le dije A Daphne Hay que ponernos pilas Y hay que conseguir los regalos Para que no te regañen Y ya solo falta ¿Quién falta de regalo? Mi padre Y ya Pero ya lo tenemos pensado Sí Pero eso lo compraremos luego Amigos En serio que esto de hacer compras Es demasiado difícil Pero pues ya llegamos a casa De mi tío Ya cenamos O sea aquí está Daphne acostada Acá está Mario Tratando de poner Videos de mayores de edad Acabo de eructar Y Mario ¿Cómo le hiciste? No Para dormir en el piso Le hizo ¿Sabes qué hizo hermana? ¿Qué hizo? Cuenta Yo entré a una tienda Y le abrió la puerta A dos chavas Que iban a salir Eso es infidelidad en México Soy infiel Todos pongan Hashtag Mario infiel ¿Cómo le dijiste Gracias al del Starbucks? ¿Cómo que le dijiste Gracias al del Starbucks? ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¿Y qué? ¿También te puede gustar? Pero no me gustan las mujeres ¿O sí? A mí no me gustan las señor ¿Para qué digo el quema? ¿Para qué digo el quema? Ya se enojo ¿Ya estás llorando? Esas lágrimas Son las que crean El perfume de Daphne y Odalis Es al revés, amigo Odalis and Daphne Collection by Bella Para que vayan a comprarlo Si quieren saber Gracias Mario Tú sí recuerdas Que tienen que comprarlo ¿Qué? Ya es hora de dos A la mañana siguiente Buenos días Ya me bañé Daphne está acá Con Mario Está desayunando Mi papá ya desayunó Mi mamá va a desayunar Un plátano Ahí se lo está comiendo La señora Y pues ahorita Vamos a comprar Que no sé qué vamos a comprar Si ya nos gastamos Todo el dinero En el primer día Ya nos volvimos al carro Para arrancarnos A las tiendas Compañeros y compañeras Nos encontramos ahorita En un nuevo Ross ¿Cuánto Ross hay, hermana? Calcula En Houston Yo creo que alrededor De 7, 8 Si no sabían los Ross Es donde va la G Donde dejan todo Lo que ya no quisieron Las otras personas En otras tiendas Y lo dan más barato Por eso venimos Cosas de marca a veces Ajá, de marca Encontramos regalo Que Mario le va a regalar A Nani Y es de Harry Potter Y a nadie le encantan Las tiendas Coleccionantes Le dije Regálale una taza Obviamente no podía faltar Para Mark Coors Y pues yo voy a buscar regalos Bye Bye, provecho para ello ¿Vieron que David Me está corriendo? Mi mamá Ya nada más Por ser tenis Michael Coors Se los quería llevar Y luego me dice ¿De qué talla son? Son talla 10 Y ella es talla 3 Vamos a hacer Qué juguete Yo agarraría Siendo una niña chiquita Ah, ya sé Qué juguete agarraría Este El del color reveal Siempre lo veo En TikTok Donde Mojan a la Barbie Para ver De qué colores Y así Pero, ¿qué opinan? Este para manda No sé Oigan Qué pena Ahorita agarré un carrito Que no era mío Ya me lo estaba llevando Ahora sigue ver Cosas para la casa Que no sé Qué más ver Pero sigue ver Cosas para la casa Terminamos Ya las compras Pero mis papás Siguen Entonces vamos a jugar A la pelota Muy graciosita Y todo Pero ahora ¿Cómo vas a salir? ¡Qué desmierda! Quiero que vean Lo que encontré Para mi cama Esta Está bonita, ¿no? Para mi cama Como todo es rosa Me gusta Miren esta joya Que encontré Déjame doy la vuelta Es para organizar Todos tus aretes Collares Entonces me va a ayudar mucho Y está solo a 8 dólares Hello Guys Queremos batas Blancas Cuando él salga De bañarse La va a usar Y cuando él salga A bañarme La voy a usar Y vamos a estar Los dos con batas ¡Guau! ¡Qué sexy! ¿Sí te lo puse de bien, amor? Ahora modelame Miren todo lo que compré Puros regalos Regalos y regalos Ya cuando me den los regalos A ver qué me regalan A ver qué me regala mi papá Nada le gusta, señor Nada, nada Es que mis papás Es que mis papás se quejan Que por qué No, 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 no No le voy a comprar nada Por chape Un día de mi cumpleaños Mi mamá me compró unos pantalones Y ni siquiera uso De esos pantalones Le voy a comprar Unos calzones de viejita ¿Eso sí uso? Para que Eso sí uso Para que veas Para que sí Estés calientita Eso sí uso Para que veas Se vinieron combinados Mis papás Y acá están los otros Dos enamorados Y yo vine sola A mí me falta El regalo de Amanda Y como es mi ahijada Le tengo que dar un regalo Muy chido Pues es mi ahijada Y tu mamá También me tienes que dar Un regalo muy chido Si no me voy a nombrar A ver Mario ¿Cuál de todos estos Te gusta? A ver, sí Escoge la que es mi favorita Es de Que tienen buenas vibras Mira, yo digo la tuya Esta Sí, trae palabra Dale ¿Qué traes contra las chaparras? Hemos llegado a Comers Hermana, hermana Vamos a verlo Mercedes Damny quiere una camioneta Como esa Ya tienes la Jeep, mija Y se marchó El Mario Anda todo De marca Miren Oye Mario Esos fans Son de Fogboy ¿Qué pasó ahí? No, son los negros Es que era su era pasada Lo mejor de todo Esa bolsa que trae Mario Mira No la toques Es de Mario Mira Mira, a mí me tomo Cómo con así Mira, qué buena ¿Esa te la compraste? Sí Ay, qué bonita Ya tengo nueva sudadera No Mira Chaqueta Stradivarius El día de hoy La familia quiere Con mi tío Hacer hamburguesas Pero antes Tenemos que hacer Compras Compulsivas Vamos a llegar a la Apple Porque Mario quiere conseguir Los audífonos Airpods En negros Porque ella tiene los blancos Ajá Para ser Pareja estética Somos el yin y el yang El negro y blanco Sí los encontramos Y en negro O sea Solo hay en negro Solo hay en negro ¿Cómo te sientes? ¿De qué ya tienes Estos audífonos? Bien Tienes que decir Bien feliz Bien feliz Con ganas de mía Vamos al baño Porque la madre Las bolsas Que estaba buscando Están súper caras En México Y aquí están bien baratas Entonces Estoy viendo Si la mediana O la grande Es lo que estoy viendo Para llevar la compu O los audífonos Literal Siento como si estuviera En paseo La feo Citadel Está igualito Igualito Nada más que aquí Mucho más caro Nada más me compré Chones aero costales Para mostrarle A mi novio Pero Pues a ver Qué más Encontramos mañana Porque ahorita Ya nos vamos Nos vamos a casa A mi tío Porque hará Hamburguesas Si hallamos la bolsa Si Mario me pagó De regalo de navidad La mitad Entonces así Ya no gasté yo Mucho Y pues Esto ahora enseñé A mi mamá Vamos a ver La reacción De mi madre Al ver la bolsa ¿Ves qué bonita está? Oye ¿Qué bonita está? No Hay varios tamaños Yo en fotos La veía así Enorme Sí Ya llegamos Daphne ya traía Obviamente Todas sus compras Anda bien contenta Ahorita les vamos a hacer Unboxing de los audífonos Porque Yo me compré Los negros Y Daphne los blancos Esto dejó Pobre A Mario Guau Espérense Espérense Espérate 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 tío Guau ¿Eres tú o esto? Lo que voy a hacer rico Soy yo ¿Papas Daphne? Sí ¿Quieres papas? ¿Quieres papas? Estoy viendo Odalis en Daphne Por favor no molestes Pero bueno Esos fueron los audífonos De Mario Ahora vamos a comer Y luego al Target Estas son las grandiosas Hamburguesas De mi tío Todo esto De hamburguesa Sí, por favor Vamos a probarla Ya llegamos al Target Ahí está Meli Se adelantó Miren una loca Es que esofrénica ¿Viste lo que hizo esa loca? Pateala Round 1 Fight Round 1 Fight Miren aquí me encontré a Regina Saluda Hola Entonces me pedía Que si podía salir En uno de los videos Y claro que sí ¿Algo que quieras decir Regina? Es que yo quiero que apoyen mucho A Odalis a Daphne Porque son unas personas Muy felices ¡Qué linda! Te queremos mucho Gracias Muchas gracias por apoyarnos Diles adiós Bye ¡Hasta tuета! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!